bienvenidos amigos de youtube una vez más a otro vídeo en su canal valeria m y como pueden ver en el título de hoy les traigo un super mega pack de ropa para embarazada este pack ya lo tenía hecho hace bastante tiempo pero todavía no lo había podido subir entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo descargar obviamente y cómo obtener este pack de embarazadas se van a ir al link que lo voy a dejar en la descripción del vídeo que va a estar en mega me falta subirlo a media fire si no es que ya lo he subido porque como ya le dije lo hice hace bastante tiempo quiero que me disculpan porque la voz la tengo un poco disfónica extraña se escucha bastante rara así que bueno empecemos lo que van a hacer como ya les dije bajar cerrar que está aquí le damos en extraer aquí o en el lugar donde ustedes quieran yo en el caso mío lo hago en el escritorio y les va a salir esto que dice pack ropa para embarazada bien aquí vienen todas estas cositas y los que está aquí viene sins pack y viene package ya yo quité los package perdón ya yo quité los sins pack porque a mí no me funcionan muy bien los package así que voy a pasarles a que vean esto rapidito esta por lo menos con esta es una blusita súper linda de embarazada porque por lo general que así nunca este casi nunca las sim se pueden cambiar cuando están en estado así que por esa razón este yo decidí hacer este pack porque la verdad es que yo tampoco tenía creo que esté aquí creo que estas son las fotitos vamos a ver aquí hay una si estas son aquí hay otra blusa esta blusa me encanta es también es una blusa de blusa también esta es otra blusita este es un enterizo un conjunto entero este es una blusa también si no me equivoco este es un trajecito otra blusita otra blusita estilo lady gaga miren la del corte está muy bonita este es como una toallita este es un enterizo también la blusita que hace un rato les enseñé este me encanta porque ustedes se lo pueden poner para el diario y también utilizarlo para ropa de embarazo este también me gusta si te gusta el estilo granjero este chaleco que está increíble aquí viene con este un trajecito este que también está muy bonito este traje también este también y este que este es el que más me gusta por el rosadito este y bueno esto sería todo está en package y está en sins pack yo me lo instalé en sins pack que les voy a enseñar como instalárselos en sins pack pero voy a tener que descomprimirlo de nuevo para que ustedes puedan observar voy a poner si a todo a ver a ver bien aquí está de nuevo creo bien aquí está por lo menos este le damos en copiar o cortar nos vamos a documentos electronic arts de sims 3 y en la carpeta download hay personas que me han dicho no tengo la carpeta download se la van a tener que crear en mi caso en mi carpeta de electronic arts sale de sims 3 a los que les salen los sims 3 que más muy probablemente sea los que tengan el juego en español españa les va a salir esto como descargas lo más probable pero la mayoría de las personas aunque esté en la región española nos sale donuts si no tienes esta carpeta créala porque es muy raro de que no la tengas es muy raro bien le damos aquí y le damos en pegar le damos en pegar bien si queremos instalarnos los package ay ok me equivoqué a ver si queremos instalarnos los package si no queremos todos estos vienen los que están en los folder estos vienen en sims pack y en package si lo queremos instalar en el package lo que vamos a hacer es darle cortar nos vamos a documentos electronic arts the sims 3 o los sims 3 y nos vamos a la carpeta de mods aquí en la carpeta mods abrimos la carpeta package y aquí le pegamos bien la carpeta mods ustedes la tienen que crear ustedes la tienen que crear y la carpeta package también yo les voy a dejar en la descripción del vídeo este papelito que se llama resource que lo tienen que meter dentro de la carpeta package y esta override que no tiene nada se crea sola automáticamente así que bueno luego de esto si lo instalan todo en package se abre en el juego normal y ya le está instalado si no tienen que abrir el launcher del juego e instalárselo para los que lo instalen en formato sims pack yo espero que este vídeo les haya gustado que le den like favorito y suscribirse recuerden que este pack es súper original y muy rara vez lo van a encontrar en otro lugar me costó bastante tiempo encontrar esta ropa así que les agradecería que me dieran un like que comentaran si les gustó si no y recordar que yo soy Valeria